Es impresionante lo que está pasando con relación al tiempo, ¿no? A ver, hace varios días que está lloviendo, llueve, 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 no para de llover, está llegando información con relación a lo que está pasando en Guayaguaychú. Hay vecinos, amigos que me dicen, la ciudad está bajo el agua, realmente impresionante lo que ocurre. Por eso lo estamos llamando Mauricio Saldívar, más allá de ser un gran amigo, uno de los grandes meteorólogos de este país. Querido Mauricio, ¿cómo va? Bienvenido, gracias por estar ahí. Hola, Gus, ¿cómo estás? Qué lindo hablar con vos. Igualmente, amigo, igualmente. Preocupado, che, por esto, porque bueno, qué sé yo, generalmente las tormentas, cuando nosotros éramos chicos, duraba un día, un día y medio. Ahora no para de llover, es impresionante esto. Sí, 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 se está combinando varios factores para que este fenómeno sea persistente por varios días. Afortunadamente, las previsiones indicaban que esto tenía unas elevadísimas chances de que ocurriera. Eso probablemente a algunos lugares le dio tiempo para prepararse ante la probabilidad de una contingencia de estas características. Habíamos alertado que las precipitaciones podían superar, en algunos lugares del centro-este del país, los 250 milímetros. Y de hecho, por ejemplo, en Morón ya llevamos 258 milímetros desde que comenzó el lunes. En el parque casi 240, y en algunos lugares... Para los que no están mucho en el tema, cuando vos das estos valores, estamos hablando de valores que quizás tienen que ver prácticamente con toda una temporada, o sea, y en pocas horas. Bueno, estos valores de precipitación son prácticamente el doble de lo que suele llover en este mes. Por eso, por eso. O sea, si te llueve más de 50 milímetros en una hora, ya vas a tener calles anegadas. Pero, además, si en 10 minutos te llueve con una intensidad muy fuerte, que si lo prolongás en el tiempo, supera también. O sea, si te llueve en 10 minutos 20 milímetros, también estos te llueve. Y esto es lo que hemos tenido en diferentes localidades de la Argentina. Y gracias a Dios, por ejemplo, en Capital se han hecho obras para minimizar esto. Porque está muy bien lo que vos decís. Evidentemente, ante un fenómeno natural de esta característica y esta dimensión, es muy difícil que un sistema pluvial de una ciudad aguante. Pero bueno, si no hace nada, peor. Acá algo se ha hecho, en otros lugares no, y ahora están padeciendo las consecuencias. Exacto, exacto. Pero también tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta, que ante eventos extraordinarios, extremos, no hay sistema de drenaje pluvial que soporte esta cantidad. Mirá, nos pasó el 2 de abril del 2013, cuando llovieron casi 150 milímetros en menos de dos horas, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, cuando llovieron 392 milímetros en La Plata. Terrificio, lo que soportó corrientes hace unos días, ¿no? No, casi 100 milímetros, ¿cómo vas a tener que comportar eso? Exacto, y hay ciudades que tienen que pensar en comenzar a adecuar su sistema de drenaje pluvial en relación a las precipitaciones que se vienen. Porque, por ejemplo, para la ciudad de Buenos Aires estaba diseñado el sistema de drenaje pluvial de acuerdo a las precipitaciones que había allá por 1920, 1930, que fue el momento en que se diseñó y se comenzó a hacer el sistema de cloacas y, bueno, cuando se tapó el arroyo que estaba sobre la Juan B. Justo y se hizo una avenida. ¿Y Maldonado? Claro, entonces, en aquel momento las precipitaciones eran mucho menores a las actuales. ¿Cómo? Claro, vos analizás en el tiempo, ¿no? Fue un error haber entubado el Maldonado. O sea, si vos hubieras hecho una cañada como tiene Córdoba, quizás hoy, bueno, la situación sea distinta, ¿no? Bueno, pero esa era la tendencia o lo que indicaban los libros por aquel entonces. Esa idea o esa línea de pensamiento de que había que tapar los arroyos por varios motivos. Primero, porque la gente arrojaba residuos a los arroyos. Segundo, porque la gente hacía conductos para que no había cloacas. Todas las aguas servidas del domicilio, las negras y grises, fueran a esos arroyos. Entonces, se pensó como una forma de evitar todo esto. Era lo que indicaba el diseño de estos sistemas en aquel entonces. Y eso, hacia la década de 1970, se empezó a comenzar a ver que era un grandísimo error. Y a partir de 1980, la tendencia es hacer, como vos decías, como sucede en La Cañada, en Córdoba, como sucede en los canales en Mendoza, que se mantienen al aire libre, se mantienen descubiertos. Y lo que nos pasa es que la mayoría de los vecinos hemos perdido la memoria o la noción de que debajo de nuestras casas había un arroyo y el agua tiene memoria. Y cuando llueve mucho, el agua circula por los lugares donde circuló normalmente. Y si no tenés bajo tierra un caño lo suficientemente grande, digo caño para que se entienda bien, un caño lo suficientemente grande, lógicamente el agua va a ir a la superficie y ahí tenemos los problemas. Dios mío. Mauricio, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué estás viendo en tus computadoras satelitales tan famosas? Vamos a tener todavía durante el día de hoy algunos episodios de precipitación, pero las condiciones van a ir mejorando gradualmente y en forma temporaria. No vamos a tener una mejora definitiva porque la mejora definitiva recién va a estar dada cuando tengamos una entrada de aire más seco, más fresco. Esto va a estar dado con un evento, ¿te acordás del pampero? Sí. El viento pampero. Pero bueno, eso esperando la semana que viene recién. Vamos a tener ahora mejoría temporal y relativa, pero mantenemos las condiciones de inestabilidad y todavía pueden registrarse algunas precipitaciones durante los primeros días de la próxima semana y así el miércoles o jueves ya la mejora definitiva. ¿Sabes qué? Te quería preguntar sobre esto, porque está lloviendo mucho y está lloviendo hace ya unos meses fuerte, mucho más que después de la seca esta terrible que vivimos durante tanto tiempo. Pero de todas maneras, en el campo muchos sectores se quejan y te dicen, por ejemplo, el maíz está saliendo no tan grueso como corresponde y esto tiene que ver con la escasa cantidad de agua. Y digo, ¿cómo puede ser? Quizás fue porque llovió en momentos no propios para el proceso agrícola. ¿Qué está ocurriendo? Sí, lo que pasa es que las precipitaciones no estuvieron de una forma pareja, no fueron uniformes. Y al no ser uniformes hubo, con diferencia de pocos kilómetros, te puedo decir de 5 kilómetros, zonas que estaban negadas y zonas que tenían una evidente falta de agua en el suelo. Pero además las precipitaciones se dieron en los momentos, no se dieron en los momentos claves. Por ejemplo, en el llenado de los granos, es decir, para que el grano crezca fuerte necesitaba precipitaciones en un determinado momento y esto se dio o antes de ese momento, cada planta tiene una tecnología, una forma de comportarse que necesita el agua, por ejemplo, en determinadas células, para que el grano del cereal o de la legumbre se llene y eso no ocurrió, no ocurrió en algunos lugares. Entonces, por eso tenemos bajos rindes. Pero ha sido una campaña mucho mejor que las dos anteriores, precisamente porque veníamos de una seca infernal. y encima estas precipitaciones se han registrado en algunos casos con eventos del museo, pero en particular el viento, que es un fenómeno meteorológico que estamos viendo que está con una mayor frecuencia e intensidad que años atrás y que, bueno, habría que terminar de estudiarlo bien, pero muy probablemente esté vinculado a... ¿Policio? Mauricio, ¿estás ahí? Se cortó, me parece que se cortó. Se cortó la linda charla que manteníamos con el grano Mauricio Saldívar, uno de los meteorólogos más grandes a nivel profesional que tenía en la República Argentina. Realmente siempre es un placer hablar con un amigo, pero también con un hombre que sabe tanto en este punto. Gracias. 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 Gracias.